que pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo en sky war y voy a traer un par de partidas que me han parecido que ha sido apoteóticas y vamos a jugar ya sabéis si os gusta este juego y demás le dais like si lo pones en los comentarios y yo lo veo y os traigo muchos sky war así que vamos allá vamos bueno como hace tanto frío como hace tanto frío he decidido venir ver desierto voy a cogerme mi kit de los huevos en los huevitos me llaman y vamos a ver qué tal se nos da este mapa para oye ya para empezar no está mal hemos cogido un cofre arriba el cual era una caca pero bueno eso significa que nada más tenemos un cofre por aquí abajo y vamos a picarlo rápido rápido veloz antes que nos asalten que está por aquí que mal tengo una caña para defenderme y no sé si me están asaltando porque hay mucha gente que va en plan el plan rápido esto parece que no esto me lo voy a equipar esto también me pongo esto aquí parece que asaltar no nos está saltando nadie que eso es bueno vale el cofre para mí mira o vale un pico también mira no está mal no está mal voy a mirar a ver si viene alguien nadie voy para abajo oye allí va uno llevado uno vale le he tirado huevos vale vale salta salta y tú también los ojos la parejita son enamorados que se han ido a tomar viento tiriti vale este pico aquí esto aquí esto me lo voy a poner yo que sé dónde me pongo esto aquí la caña la caña la tengo que tener aquí porque no tengo flecha sin que no vale para nada la caña ahora mismo en la flecha el arco que diga voy a ir para acá que quiere que te diga que te asaltan chaval te van a saltar te van a saltar y tú te caes me llaman el web editor web editor no no puede ser son colegas son colegas son coleguitas que pena tío guau vale esta caña me la quito me voy a poner esto no 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 me tires cosas no me toques el le botón por favor voy a moverme de esta isla porque allí no llego y necesito flecha venga vamos rápido que eso gente no lo tirado pero vamos la parejita feliz que he tirado aquí al lado ha sido brutal no vale no 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 tío no toma ella uf venga fuera 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 uf que lo tiro con una caña lo tirado con una caña lo tirado con la caña sí sí venga este viene vale vale venga no no seas tan cagueta no seas tan cagueta no fuera hay ha ganado él de milagro casi lo mato casi 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 estaba muy mal equipado muy mal equipado pero casi lo mato que buena partida que buena partida bueno vamos allá vamos a jugar vamos a coger nuestro kit de huevo que siempre nos salva la vida que hace mucho mira la otra vez tirada la pareja feliz y después le he metido toda la calle al otro toma toma mi caña sabe le voy a llamar creo que le voy a llamar al capítulo esto por esto porque vamos aquí abajo cogemos esto fuera para mí esto y esto para que nadie tenga vamos nada aquí vale nadie viene así que me voy a equipar esto 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 vale fuera estos cuatro me mete más mete más esto esto aquí y esto aquí pero si haga que me vas a tirar eso o mira un cerdo vale y le tiras que el huevo es que no lo entiendo yo no entiendo por qué le tiras aquel huevo sal a que tú dices que eres colega no lo siento pero aquí colega no hay no hay no hay vale si eres colega pero no te fías a mira ahí me tiras huevo lo siento pero vas a morir que lo sepas pero te lo sepas que vas a morir ese no me fío que no tenga huevo o coño me ha parecido y un género brian vale que me ha dado venga no y yo no puede ser no puede ser no puede ser con un pico te mata con un pico no tengo yo tengo que tengo que tengo que tengo nada tengo esto aquí vale 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 este wow este wow esto aquí estoy aquí vamos a ver más lava aquí me tengo que quitar esto esto aquí vale ese tiene un pico y venga ahí le doy no toma a ese le da a ese le da si sube no va a subir otra vez ese por ahí atrás voy a coger esto voy a coger esto y toma lo siento lo siento lo siento cerdito lo siento no cerdito no va quita bájate bájate así me gusta para abajo pero me da a ver mira que madre mía vaya o soy yo pues no te tiene un lado del copón toma vale bien por atrás toma vale fuera con el la yo no sé si era yo o eran notas vale vamos por aquí vamos por aquí que tiene ese para tirarme no yo te amaba decía no me fío yo poco del de mamaba no tengo flechas no tengo flechas y no tengo flechas y tengo que comer esto fuera tengo comida aquí sí vale es esa ira ese no sé dónde está ese no sé dónde está pero tiene de todo este tiene de todo y me va a tirar fijo me va a tirar fijo tienes una derecha full diamante ya a mi derecha a mi izquierda a mí todos lados sí que caro 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 voy a hacer implore contigo sí claro esto aquí que no me fío vamos para acá vamos para acá vamos a abrir cofre que no me fío sabe me va a dar una me va a la tela marinera porque yo no tengo ni pechera no tengo ni pechera es que no tengo ni pechera ni pechera ni pechera ni pechera toma pecherita tiene no tengo ni flecha ni nada más tengo huevos esto aquí y nada más tengo huevos y eso sería muy tracciónero no hay eso sí vale uno salido que no lo sé si es que era coleguita pero vale ahora me falta este que por ahí están todo puente hecho pero éste va a esperar aquí a que yo la salte fijo vale entonces qué vas a hacer yo voy vale entonces éste está full y ahora voy a ver aquí vale ahora cuando eso tengo que intentar vale toma 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 porque el día estaba full diamante mira que le he dado le he dado le he tenido que dejar a una raya dio le he tenido que dejar una rayita no puede ser pero bueno no siempre se gana Pero han sido dos partidas Que la verdad que han sido buenísimas Espero que os haya gustado Espero que le deis muchos, muchos likes Y un besito Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí